Invito a Ricardo Velázquez, especialista en pensiones, y a Rodrigo Guerra, abogado, a que nos expliquen detalladamente qué se trata, cómo está el asunto de las Afores, cómo está el asunto de fondo de pensiones para el bienestar. Los pongo en contexto y todos estamos enterados que el 26 de abril el Senado avaló, sin cambios en lo general y en lo particular, la reforma de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar con 40 mil millones de pesos de 2.2 millones de cuentas de Afores no reclamadas y de viviendas inactivas. A ver, para el público más inteligente, ¿nos explican esto con peras y manzanas para poderlo entender? Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Fernanda. Sí, en efecto, yo me gustaría agregar algo importante. El día lunes de esta semana se publicó el decreto ya en el que se da por reconocimiento precisamente la creación del Fondo del Bienestar. Es decir, esto ya está completamente avalado y autorizado por el Congreso y con el visto bueno del presidente. Hoy lo firmó. El lunes, el lunes de esta semana. Pero el presidente lo firmó ya. Ah, sí, claro. Ya está publicado incluso. Es decir, esto ya es algo completamente... Es un hecho. Esto ya no hay reversa. Sí, esto ya es un hecho. Esto ya es un hecho. Así es. Lo que significa que se tiene que dar cumplimiento al contenido del texto de la creación del propio Fondo del Bienestar. Pero a ver, para los que estamos contigo, Rodrigo y Ricardo, ¿en qué tal, Fernanda? Ya se dio el visto bueno, ya lo firmó el presidente. Esto es algo bueno para los que tienen su pensión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estos cambios que hizo el Senado sin aval de nada? O sea, lo pasaron porque desearon pasarlo, punto. Quisieron pasarlo. En efecto, como comentan, se publicó el día de ayer en el diario oficial y bueno, hasta ahora no cambia nada. Tiene la parte buena, la mala, la fea, yo lo veo así. Importante aclarar, poner en contexto, las personas que se pensionan hoy día por la ley 73, que son la mayoría, no tienen cambio alguno, no hay afectación. Este beneficio que tendrían las personas al pensionarse solo sería para los que se pensionan por ley 97, que hoy menos del 20% de las personas que se pensionan no hacen por esta ley. Y está considerado que sea un beneficio para ellos. Dicho así, hoy la tasa de reemplazo que tienen, esto es, el dinero que obtienen al final al pensionarse es muy bajo y lo que pretende este fondo es completar para que tengan una pensión mejor. En esa parte está bien, cualquier modificación que hagan para beneficio de las personas está bien. La parte mala es de dónde saldrán los fondos. Hoy solo se aprobó o está autorizada ya la generación del fondo de pensiones del bienestar. Aún falta definir a partir de cuándo se van a dar, a quién se van a dar, de qué tanto tiempo va a ser el promedio que se va a considerar, a qué edad se va a considerar. Ahorita solo es un fideicomiso para la creación del fondo del bienestar. A ver, ¿me podrían explicar de veras mucho más sencillo el tema? Porque habrá gente que lo entienda, pero hay gente que no lo entiende. A ver, ¿cuántas personas en México tienen pensiones? Vaya, es por lo menos… ¿2.2 millones? No, 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 es mucho más, es mucho más el número de gente que tiene pensión o que en su caso tiene acceso a la pensión. Está calculado que es un 60% de la población nacional. De hecho, el que puede tener pensión si no es que ya gozan de una pensión. Bueno, si me permites, me gustaría tal vez ir un poquito más atrás. Échate para atrás y luego vamos para adelante. Hay que tomar en cuenta que todos los trabajadores, sin importar bajo qué régimen estamos contratados, es decir, iniciativa privada o en el sector público, tenemos derecho a diversas prestaciones. Puedes tener prestaciones a través del IMSS, puedes tener prestaciones a través del IMSS y trabajas en el sector público. Más aún, al día de hoy, incluso existe una forma distinta o ajena al IMSS y al IMSS, existe que son beneficios de seguridad social adicionales o completamente particulares. ¿A partir de qué edad? Todos aquellos que trabajamos a partir de los 18, incluso hay algunas excepciones, que antes de los 18 ya puedes estar cotizando siempre y cuando se acredita. Algunos menores, tal vez con autorización en iniciativa privada por parte de los padres, son casos muy excepcionales. Pero la realidad es que desde los 18 años en adelante, si tú tienes un trabajo por derecho, tendrías que estar cotizando y generando derechos de antigüedad para que a la postre te reconozcan derechos de acuerdo a alguna pensión, considerando que hay diferentes tipos de pensión. Hay pensión por cesantía, por riesgo de trabajo, por jubilación, por invalidez, discapacidad y por retiro, por supuesto. ¿Pero a partir de qué edad? ¿De 60 años? 60 en algunos casos, 65. Es muy importante lo que acaban de mencionar. Depende del régimen bajo el cual tú estés cotizando o hayas cotizado. Al día de hoy, las nuevas generaciones, pues obviamente son 97, ¿cierto? El tema es 1997, hablando de la iniciativa privada. Esto significa que ya no tienes una pensión, por decirlo de una forma clara, que te va a otorgar el Seguro Social. ¿A qué voy? Antes tú cotizabas determinadas jornadas, determinadas semanas que te pedían para poder acceder a una pensión y dentro de ese plazo tú ya podías acceder a que se te diera una pensión de acuerdo a tu último salario o de acuerdo al salario que habías tú recibido los últimos años de trabajo. Eso era con la ley anterior. A partir de 1997, esto ya era una carga tan considerable para las finanzas de nuestro país que se modificó el sistema de pensiones. Es cuando surgen las Afores. Las Afores surgen precisamente en 1997 para que se genere la forma de ahorro directamente del trabajador en la que el trabajador es el que tiene que ahorrar parte de su salario y el Estado le va a dar otra parte de su salario precisamente para que al momento en el que él se pueda retirar por el tiempo trabajado pueda gozar de esto. Es decir, esa pensión que se obtiene a través de la Afores es generada en una parte por el trabajador. ¿O sea, la Afores fue una buena decisión? Yo creo que sí, porque se le quitó una carga muy grande al gobierno. Por supuesto. Creo que fue una gran iniciativa, fue una gran implementación. Y tal vez, ya dejando claro esto, llevándolo a la creación del Fondo del Bienestar, yo en lo particular no estoy de acuerdo con esto. Tengo muchas dudas, obviamente, hay muchas lagunas. En efecto, se crea el fideicomiso, pero no hay reglamentación, no hay regulación de esto. No se sabe quién va a disponer de los fondos, cuándo se va a disponer, hasta qué monto. ¿Cómo opera? Es que no sabemos cómo opera el fondo. Fernanda, pero más allá, incluso a mí, la primera inquietud que me surge es, al trabajador no le pidieron permiso, al trabajador no le están solicitando su autorización para poder disponer de sus fondos dentro de esto, que es parte de los temas que se tienen que… ¿A quién impacta esta medida? Bueno, primero, como bien dicen, la creación de las Afores fue una buena idea para que dejaran de ser prensiones no contributivas a cargo del gobierno y que la gente se procurara por sí mismo, como en cualquier país desarrollado una pensión. Si bien la idea de las Afores fue buena, después de 27 años de su creación, pues ha sido pésimo el rendimiento y muy bajo el ahorro. Somos el país que peor ahorra en toda Latinoamérica, 6.5% del ingreso, y el trabajador solo ahorra el 1%, sin querer queriendo, porque no lo sabe. Entonces, todo es cargo al patrón. Si bien hubo una reforma hace tres años, en 2021, donde el patrón iba a empezar a aportar más, del 6.5 al 13.8 se va a ir, es con cargo al patrón. Creo que la reforma debió considerar que las personas ahorraran para procurar su propia pensión. Bueno, como no ha sido suficiente el rendimiento histórico de las Afores, que anda en el 6% promedio en 27 años, se dio cuenta el gobierno que la tasa de reemplazo, vaya, el dinero que tienen en la Afore les alcanza para comprarse una pensión muy pequeñita. La propuesta con este fondo es que se tome del fondo para completar. El de bienestar. Es correcto. Hoy día, sin importar el salario que tengas, a las personas les alcanza para una pensión entre 4 mil y 10 mil pesos. No importa que hayas ganado en el orden de 50 mil pesos. Hablando de las personas que se obsesionan por el 97. Claro, porque lo que ahorraron es insignificante. Si ganabas 50 y entonces ya tuviste que retirarte, o sales del trabajo, pues vivir con 10 mil pesos. O 4 mil, pues imagínate el impacto. La idea era que con el dinero de la Afore compraras un seguro de retiro, pero es tan poquito el dinero que no te alcanza y están recibiendo muy poco. La propuesta del gobierno es buscar una forma de complementar eso. O sea, como idea está bueno. La realidad es que este fondo que se ha creado de 64 mil millones, que se va a empezar a crear, pues alcanzará para 3 años. ¿64 mil o 40 mil? No, en total son 64 mil millones. 40 mil millones vienen de los recursos no utilizados de las Afores. Hay otros… A ver, a ver, espérame, espérame. ¿Por qué no se utilizaron esos recursos? Bueno, no se han utilizado esos 40 mil millones de las Afores porque pertenecen a personas que fallecieron y han dejado el dinero ahí y nadie lo ha reclamado, o personas que dejaron de cotizar hace muchos años y tienen más de 70 años. El único beneficiario ahorita son las administradoras que siguen cobrando por administrar un recurso que tal vez nunca se recupere. Pero ese dinero no es del gobierno. No. ¿Por qué lo tendría que tomar el gobierno? Pues esa es una duda que todos tenemos. Sí ayuda a las personas que van a empezar a trabajar, sin embargo es dinero que no se ha reclamado en 20 años. Hay gente que falleció. También hay un problema. O sea, 40 mil millones de pesos no se han reclamado de 2.2 millones de cuentas de Afores. Es correcto. No reclamadas y viviendas inactivas. Es correcto. Esto no impide a los familiares. Sí, y puede ser hace 2, 3, 5 que murieron. Desde hace 27 años se ha formado este fondo. Eso no quita la posibilidad a los familiares que vayan a reclamar el recurso. Solo que hay un problema. La Afore no te puede dar el recurso porque tú vayas y digas que eres la esposa o el hijo, que no tienes derecho a pensión y que falleció tu papá o tu hijo. No está facultado. El IMSS tampoco está facultado más que para darte pensiones. Lo tienes que hacer a través de un juez y eso implica un abogado. El procedimiento puede ser complicado. Y si la gente tiene 10, 20, 30 mil pesos, como hay miles de cuentas, no lo van a hacer porque les sale más caro. Entonces ese dinero está para ellos perdido. El único que gana es la administradora porque está cobrando mes a mes por un dinero que nunca van a reclamar. Por eso fue la iniciativa. No creo que sea la correcta. Sí creo que hay que hacer, impulsar reformas para mejorar los sistemas de pensión, pero deberían ser exhortando a la gente que ahorre o obligándolo a ahorrar. Pero eso es difícil que un político te obligue a ahorrar. Ahora, Rodrigo, ¿tú qué piensas como abogado? O sea, estos 40 mil millones de pesos se van a manos del gobierno y sabemos qué va a hacer el gobierno con ese dinero. No, realmente no. Estoy de acuerdo en que la manzana en la discordia en este momento es ese fondo, esos 40 mil millones de pesos. Cierto es que las administradoras de las Afores son las que se están viendo hasta cierto punto beneficiadas. Pero lo que yo advierto es que el Estado, el gobierno como tal, ya también lo sabe y dice, bueno, de que ellas se vean beneficiadas a que yo me he beneficiado. Pues venga para acá. Exacto, pues entonces venga para acá. Pero entonces, perdón, la duda, para irnos a anuncios QTF. Sí. Esos 2.2 millones de cuentas de Afores no reclamadas, supongamos que esta medida ya alertó a algunos ciudadanos a recoger su Afore. ¿Podrían hacerlo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquellas personas que tengan el derecho directo, es decir, que es el trabajador, el titular del Afore, lo puede solicitar de manera directa. En caso de que ya haya… ¿En dónde? En su propia Afore. Hay que advertir primero en dónde está nuestra Afore. Realmente muchos de nosotros no tenemos conocimiento de dónde está nuestra Afore y eso es falta de responsabilidad. Pero las Afores que no se conocen o que no se saben, podemos solicitarlo al Banco de México. El Banco de México nos puede informar, nos debe informar claramente en dónde está nuestra Afore, si es que nosotros no la tenemos identificada, porque recordemos que es nuestro derecho elegir ante qué institución se maneja el fondo de nuestra Afore. Entonces, tú ya ubicaste tu Afore. Sí. ¿Y luego? Una vez que tienes ubicada tu Afore, si tú quieres reclamar ese dinero, tienes que solicitarlo, tienes que acreditar que en efecto ya tienes la edad requerida, los 70 años, o en su caso que tu familiar falleció, el titular del Afore. Si el titular del Afore falleció, tú tienes que hacer un trámite ante las autoridades judiciales a hora del trabajo que se llama un reconocimiento de beneficiario. ¿Ok? Y es ese pequeño juicio del que estamos hablando. ¿Qué show? Es como reclamar una herencia, es como reclamar algo que te dejaron. Creo que es correcto para que lo puedas solicitar, pero no es que pierdas tanto dinero por hacerlo. Déjame, a ver, hay una cantidad de preguntas del público más inteligente de la radio y la televisión. A ver, primero dicen, ¿cuándo va a disponer el gobierno de esos 40 mil millones? Ya, de hecho, salió publicado en el diario oficial, ya es una ley, primero se va a formar el fideicomiso y tienen que las instituciones, lo que queda de Fonatur, lo que queda del Instituto para Recuperar al Pueblo a lo Robado, en la parte de las Afores, se tienen que mandar a una cuenta que va a manejar el Banco de México y eso es a partir de hoy, de ayer, que se publicó en el diario oficial. Apenas se aprobó la generación del Fondo para el Bienestar. Todavía falta definir las bases para distribuirlo a los pensionados. Me preguntan y les preguntan por acá, ¿cómo sé si tengo un Afore? Bueno, es fácil, mira, necesitas tener un número de seguridad social. Si trabajas o trabajaste alguna vez para algún patrón, así ha sido un mes, un día, te tuvo que haber pagado contribuciones y ese dinero se va a una Afore. Aunque no hayas firmado, te asignan una. Entonces existe una página, es de la CONSAR, CONSAR.gov.mx, donde tú pones tu número de seguridad social y te dicen qué administradora estás. Esa es una forma, hay una aplicación que se llama Aforemóvil, donde igual metes tu CURP y tu número de seguridad social. Si no conoces tu número de seguridad social del IMSS, sí debes acudir al IMSS a solicitarlo con una identificación a que te den tu número. Pasa que mucha gente trabaja muy poquito tiempo y puede tener ahí, en verdad, muy poquito dinero, entonces no les interesa porque no lo pueden disponer. Dice, los recursos financieros que no se destinen a los fines señalados en el artículo anterior, que deberían de ser invertidos en valores. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos valores? Es parte de lo estipulado en el decreto que se publicó. Es decir, que no... O sea, el decreto, Rodrigo, ¿se lo sacaron de la manga? No, de hecho es el proyecto de la norma, lo que se discutió tanto en diputados como senadores. Recordemos que para que esta publicación se haya logrado, se tuvo que haber discutido... Vaya, se tuvo que llevar a cabo el proceso legislativo. Esto era la discusión en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en el entendido de que ambas cámaras lo aprobaron y como el presidente dio su visto, bueno, fue precisamente por eso que se llevó a cabo la publicación. No es que nos estén sorprendiendo, en el decreto no, pero sí es lo que se ha venido planteando y fue lo que presentó el presidente de la República. Es decir, no hubo ninguna modificación, no hubo ningún cambio a la propuesta de creación del fondo del que estamos mencionando, que es lo que ya se publicó. Hay que insistir en esto, lo que se publicó es la creación del fondo, del fideicomiso. Es decir, que se junten los fondos de diversas instituciones, como lo acaban de mencionar, Fonatur, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y lo de las Afores, y se concentre el dinero. ¿Cuál es la siguiente parte? El que se estipulen, el que se publiquen las reglas de cómo se va a operar ese dinero. Eso es lo que todavía no tenemos. Pero ya reconocido, el que se acumula el dinero sí está. Lo que sigue ahora es estipular cómo se va a poder ocupar o de qué forma se va a destinar este fondo, este fideicomiso, y se puede generar un ingreso mayor. ¿Es cierto que le podemos abrir una Afore a nuestros hijos desde ya? Sí, es correcto. Cualquier persona tenga una relación laboral oficial a través de un patrón o no. Si eres trabajador independiente, tienes derecho a aperturar una cuenta de Afore. La verdad es que menos del 1% lo hace. No lo hacen. Pero sí. ¿Con esta medida, México sería un ejemplo a nivel mundial? No. Mira, yo me gustaría tratar el problema de fondo, más allá del fondo este para el bienestar. El problema de fondo es que en México no se definió bien un sistema de pensiones. La ley de 73, nos dimos cuenta que no iba a funcionar porque eran demasiadas personas las que entraban a trabajar y el gobierno no las iba a poder mantener. Se instituyeron las Afores. Nos dimos cuenta que este sistema de Afores no funcionaba porque el rendimiento es bajo y el ahorro es poco. Y lo que se está buscando es medidas para mejorar esa pensión. Esa es la parte buena. La parte mala es que estas medidas son muy malas. Este fondo de pensión, independientemente de dónde salga, está calculado para que dure para pagarle a los pensionados los primeros tres o cuatro años. Lo que no está definido es de dónde va a salir el dinero para seguirle pagando a las demás personas. Y la parte peor, en este país la mitad de la población está en el mercado formal. La mitad de la población económicamente activa lo hace en el mercado informal. Esto es el abogado, el contador, el que vende seguros, el carpintero, el diseñador. Entonces, pues esta ley no les afecta ni beneficia a ellos. O sea, solo la mitad de la población trabaja en el mercado formal a través de un patrón y esta ley es para esa pequeña minoría. La realidad es que deberíamos fomentar que la gente ahorre de manera independiente. Hoy día hay en las Afores poco más de 45 millones de cuentas, pero en el IMSS están dados de alta 22 millones de personas. Quiere decir que las que tuvieron Afore a lo mejor estuvieron en el mercado formal y ya no están o están intermitentes y entonces todavía menos van a juntar dinero. Oye, fíjense, Víctor Hugo García dice, gracias por escucharnos. ¿A dónde puedo acudir para saber en qué Afore está mi papá? Ya que él dejó de cotizar al IMSS desde hace más de 35 años y no sabemos a dónde ir para saber en qué Afore está y hoy él tiene 74 años. ¿Habrá algún dinero en algún Afore de él? Mira, tal vez yo dividiría la respuesta aquí. Por un lado, de que tú puedes identificar tal vez el número de seguridad social, en este caso el familiar, creo que sería el punto de partida. Dudo que por la edad del señor haya dinero en una Afore, lo dudo por completo. Sin embargo, es importante el que el trabajador tenga pleno conocimiento de su número de seguridad social. Ya hace un ratito mencionamos que no es una, son varias las formas de poderlo obtener. tu IMSS, la aplicación del Issste también, a través de portales, tú lo puedes obtener de manera directa, incluso sin ir a las dependencias, sin ir al Seguro Social, sin ir al Issste. Y ya teniendo completamente conocido tu número de seguridad social, ya puedes identificar dónde está tu Afore. Creo que esa es la tarea que los trabajadores necesitamos hacer siempre, tener nuestro número de seguridad y tener identificada la Afore. Oye, Bochis Cortés, te ha adorado. Fíjate, dice, ¿cómo le hago fer? Pregúntales, para dejar, ¿cómo beneficiarios a mis hijos si faltamos mi esposa y yo? Yo ya tengo dos millones y medio de pesos. ¿Es a través de mi testamento o cómo? Y remata diciendo, fíjense qué bonito, saludos a la conductora más inteligente de la radio y la televisión en México. ¡Ay, qué adorado, mi Bochis! A ver, ¿qué le dirías? ¿Lo deja en testamento? No, ¿Lo saca de una vez? No, no puede ni sacarlo. ¿No lo puede sacar? No, importante esta, la gente que ya está pensionada no tiene cambio alguno y no tiene dinero por sacar. La gente que no cotizó después de 97 no tiene dinero por sacar porque no existían las administradoras. Ahora bien, este dinero, así tengas 100 mil, 200 mil, un millón, se puso en la mayoría por tu patrón y por una obligación que el gobierno le impuso y por el gobierno federal. No es un dinero que tú hayas juntado de tal suerte que no lo puedes heredar, no puedes decir a quién heredárselo. Es un dinero para que no seas una carga social al final de tu vida laboral. tampoco lo puedes sacar. es un dinero pensado para el retiro, de tal suerte que no puedes poner un heredero. Puedes poner un beneficiario cuando tú haces aportaciones voluntarias que no lo recomiendo porque el rendimiento histórico ha sido pésimo en el orden del 6% en 27 años y eso es abajo de la inflación. Luego, entonces no puedes heredarlo. ¿Le estás dando la noticia a Bochis que ese dinero no es de él? Está destinado para su pensión y lo puso el gobierno y su patrón, pero lo va a gozar y tampoco se lo van a dar cuando se pensione. Cuando se pensione, con ese dinero va a comprar un seguro de retiro. Imagínate, las personas cuando llegan a los 60 años te doy tus 100, 200 o 500 mil les van a durar dos años. No, con ese dinero compras un seguro de retiro para que te mantengan toda tu vida y no seas una carga social. Así funciona el sistema. Si llegas a fallecer lo tiene que reclamar tu hijo. Nada más que el IMSS y el Infonavit y la FORE no pueden saber si tú eres el único hijo, si tiene más hijos, si estás casado, si estás divorciado. Eso lo tiene que determinar un juez. Tú no puedes llegar y decir soy la esposa de la FORE, pues no, yo no tengo facultades para comprobarlo, entonces ve con un juez y el juez me dice que si eres la esposa y la beneficiaria te doy el recurso. No, pues ¿qué es eso? Y pueden ser varios. Sí, pueden ser varios beneficiarios. Pero a ver, vamos a poner el caso de Bochis, Cortés. Él dice yo tengo dos millones y medio. Así es. No se le da de Bochis, pero cuando Bochis cumpla, ¿qué edad? Cuando cumpla 60 años. 60 años. Si está en la industria privada puede solicitar una pensión. Al solicitar una pensión, dependiendo del sistema de ley en que se encuentre, si es de la ley 73 le van a regresar parte de los recursos y otra parte se va a ir para fondear su pensión, lo que corresponde al seguro de 60 y vejez que justo va a ocupar. Tú pagas un seguro de 60 y vejez y esto te da derecho a tener una pensión. Ese seguro que voy a comprar con esos dos millones y medio siendo Bochis, ¿ese seguro no puedo heredar a mis hijos en caso de muerte? Beneficiarios. No solo a tu esposa. Hay que diferenciar la ley 73 y la ley 97. Esto está horrible. No, no está mal porque con eso vas a comprar un seguro de retiro. Queda claro, pero fíjate, él dice, ¿qué pasa si mi esposa y yo faltamos? O sea, ¿cómo proteges a tus hijos? Bueno, eso es independiente. Mira, hay que diferenciar. Si fuera ley 97, tú puedes comprar un seguro de retiro o puedes comprar una pensión de renta vitalicia. Tú puedes decir esos dos millones dámelos en abonos, pero tiene una ventaja. Si se muere antes de que se acaben, el dinero sí se lo dan a sus hijos o a su familiar, pero si antes de fallecer se acaba el recurso, pues no va a tener con qué mantenerse, pero es una decisión que tendrá que tomar en la ley 97. En la ley 73 la pensión va a ser a cargo del Estado. Tomarán esos recursos para fondear tu pensión y después de tu fallecimiento se lo dan a la esposa, pero no a los hijos. Válgame. Regresen, por favor, porque esto está muy turbio. No, no, perdónenme. Hasta los más inteligentes que son el público y de este lado el equipo no entendemos, no entendemos nada. Es complicado. Yo los veo a ustedes que no la entienden. Falta todavía mucho por regular. Sí, falta mucho por regular. No, hombre, es una tragedia esto. Vamos a anuncios QTF. Gracias.